Corazón porque te alejas, corazón porque me dejas Solo así, no comprendo tu partida, siento que todo se puede para mí Donde está tus juramentos, la promesa de amarlo Todo lo que me decías, el viento de lo mejor Porque sin ti yo no existo, contigo quiero vivir Porque vida ya no es vida si tú vuelves con tu amor Cómo no voy a quererte, si eres todo para mí Y si tú vas, mi sol se va Porque me paso pensando día y noche en mi vida Si no estás, se acabará Corazón porque te alejas, corazón porque me dejas solo así No comprendo tu partida, siento que todo se puede para mí Donde está tus juramentos, la promesa de amarlo Todo lo que me decías, todo lo que me decías, el viento de lo mejor Porque sin ti yo no existo, contigo quiero vivir Porque vida ya no existo, porque vida ya no existo, no existo, no existo, no existo Porque vida ya no existo, 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 no exist